Gimnasia de Grima La Plata y Talleres de Córdoba jugarán este domingo desde las 14.30 por la fecha 27 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El Lobo y el Tallarín se amedirán en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje de Nicolás Lamolina y Televisión de TNT Sports. Talleres saldrían con Guido Herrera, Julio Bufarini, Rafael Pérez, Lucas Suárez y Ángelo Martino, Ulises Ortegoza, Cristian Villagra y Héctor Fertoli, Matías Godoy, Gonzalo Alves y Juan Cruz Giacone. Gimnasia con Rodrigo Rey, Guillermo Enrique, Oscar Píriz, Leonardo Morales y Matías Melluso, Agustín Cardoso y Manuel Saurralde, Benjamín Domínguez, Franco Soldano y Eric Ramírez.